Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Martínez y hoy les voy a contar de un proyecto muy interesante que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias de la UNAM para llevar mucho del contenido de nuestra licenciatura en matemáticas a herramientas online que quizás un poco más adelante puedan formar parte de una modalidad a distancia de esta licenciatura. Por supuesto, esto es un proyecto más a mediano plazo. En estos momentos ya tenemos mucho material desarrollado, pero la parte de llevar la licenciatura a una modalidad a distancia requiere de otros trámites administrativos que a lo mejor les cuento un poquito más adelante, pero de momento quiero empezar contándoles qué es lo que fundamenta nuestro proyecto, hacia dónde vamos, qué es lo que hemos creado y tal vez de algunos retos y oportunidades que hemos encontrado en el taller. Entonces déjenme pasar a las diapositivas. Bueno, la plática se llama Hacia una modalidad a distancia de la licenciatura en matemáticas y me gustaría aprovechar ahorita para agradecer a los organizadores de esta sesión especial por la invitación. Muchas gracias. También me gustaría agradecer a un par de proyectos que nos han otorgado en la UNAM, que es el proyecto PAPIME P-104721 y el P-104522, porque bueno, gracias a ellos hemos podido tener el apoyo de varios estudiantes y tener las herramientas necesarias para crear todo este material. Bueno, ahora sí, les empiezo a contar un poco más acerca del proyecto. Déjenme empezar con la parte de antecedentes. Los antecedentes tienen que ver con esta parte que fundamenta todo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y en realidad todo surge de estudiar algunos problemas educativos que fueron detectados a través de distintos instrumentos de medición. Los problemas que queremos atender con este proyecto son los siguientes. Hemos detectado que hay deserción en etapas tempranas de la licenciatura, que también hay cierta incompatibilidad de la gente que trabaja, con la que estudia. También a veces hay personas que les cuesta mucho trabajo trasladarse a la UNAM o bueno, aquí a la Facultad de Ciencias, debido a que o viven muy lejos o bien hay problemas de transporte. Hay otras situaciones familiares como cuidado de enfermos y de menores que también dificultan el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Otras cosas que también hemos visto es la falta de continuidad entre lo que imparte un profesor en una materia y la subsecuente. Y bueno, además de que están estos problemas, pues también existe una necesidad más o menos abierta y grande por parte de una comunidad más amplia de que haya cursos abiertos, gratuitos y de calidad. Entonces, pensando en estos problemas, formulamos estas ideas que les voy a contar a continuación que tienen que ver con cosas de aprendizaje a distancia o bien aprendizaje en línea. Por supuesto, el aprendizaje a distancia o el aprendizaje en línea o la educación en cualquiera de estos modos no es una cosa que va a remediar 100% estos problemas que les estoy contando. Sin embargo, la idea es que pueden mitigar, pueden ayudar a que varios de estos problemas sean de alguna forma atendidos por uno de los muchos blancos que deben de ser atendidos. Entonces, pensando en estos problemas, justamente surge la idea de proponer soluciones a través de la tecnología, a través de optativas alternativas a distancia. Otra cosa como mucho más focalizada fue unas encuestas que realizamos aquí en el trimestre 2020 y también en el intersemestral 2024, en donde los estudiantes tuvieron esta oportunidad por primera vez de experimentar de manera masiva una modalidad a distancia, justamente por lo que todos ya sabemos, o sea, por la contingencia de la pandemia tuvimos que irnos a nuestras casas y se estuvo generando material para estar trabajando lejos, los estudiantes tuvieron que tomar clases a distancia y bueno, por supuesto, para medir qué tan bueno fue este trabajo y qué tan bien estuvo hecho, se realizaron algunas encuestas de seguimiento y no solo se hicieron en el semestre, durante el semestre 2022, que fue donde comenzó la pandemia, sino que además hubo una continuidad en el periodo intersemestral para también entender cómo le estaba pareciendo todo esto a los estudiantes y en general lo que se nota en lo que están respondiendo los estudiantes es que se agradece mucho la posibilidad de llevar cursos a distancia y bueno, que si hay interés por parte de los estudiantes en generar alternativas permanentes para la educación a distancia con respecto a las licenciaturas en la facultad, una cosa que los estudiantes dijeron es que no les gusta que se les envíe un PDF y que nada más se pongan a leer, esa es una cosa que queremos evitar a toda costa y finalmente otra cosa que también se detectan estas opiniones es lo que les había comentado de que a veces los estudiantes sienten disparidad entre una materia que llevaron y la seriada subsecuente, quizás lo que espera su nuevo profesor no es lo que el profesor anterior sí les enseñó. Bueno, hay otra encuesta que también realizamos cuando estábamos pensando en hacer este proyecto que es una encuesta más internacional es una encuesta que se abrió al público en redes sociales participaron 1400 personas de distintos países incluido México varios otros países de habla hispana también y a partir de ahí también detectamos otro interés por parte de la comunidad internacional porque se abrieran estas alternativas de educación a distancia aquí puse algunos comentarios no voy a leer todos pero si quieren pueden pausar el video y leerlos un poco más a lo mejor les suena con algo que ustedes piensen un par de ellos son este de acá dice hola soy estudiante de física aplicada en la Universidad de Puebla y es una iniciativa muy noble que muestra mucho cariño hablando del proyecto que les voy a contar hay otro que dice yo estudié parte de la carrera en mi país, Perú y me gustaría llegar a profundizar en más cosas entonces bueno como les digo no les voy a leer todo esto porque son varias opiniones pero bueno está este interés por parte de la gente de que se abran alternativas de educación a distancia y por supuesto esto no es descubrir el hilo negro no es inventar la rueda las instituciones mismas ya han pensado en esto y saben reconocen lo importante que es que existen este tipo de alternativas de modo tal que incluso en los planes de desarrollo institucional que tenemos más cercanos hemos detectado puntos muy concretos para fomentar cosas de educación en línea de educación a distancia aquí hay un poquito del marco institucional por ejemplo en el plan de desarrollo del rector que ahorita él tiene plantea en su programa 2.2 proyecto 3 que quiere promover estudios mixtos y a distancia en el programa 2.4 proyecto 5 habla de incrementar la oferta del SOAYED el SOAYED pues precisamente es la instancia dentro de la UNAM que ofrece estas alternativas y bueno no solo esto sucede a nivel totalmente de la UNAM sino también sucede a nivel un poco más local en la facultad de ciencias pues en el plan de desarrollo de la facultad de ciencias de la UNAM también se habla de cosas como incorporar plataformas MOOC o sea de cursos masivos reforzar la educación a distancia mediante el uso de aulas virtuales colaborar con otras instituciones de educación superior en acciones de educación a distancia en fin todo esto es como un marco institucional que es como la contraparte o sea está la gente que está pidiendo este tipo de cursos que quiere poder educarse a distancia y están las instituciones que pues también les interesa mucho que esto se cree entonces con estas dos fuerzas motoras fue que planteamos un proyecto PINE que son proyectos para mejorar la educación aquí en la UNAM y bueno lo que hicimos fue plantear una serie de pasos para ir generando este material de una manera un poco más sistemática y no solo con la urgencia o dentro de la emergencia que tuvimos por la pandemia esto de realizar cursos a distancia por supuesto ha sido estudiado muchísimo hay mucha teoría detrás hay muchas buenas prácticas que se deben considerar cuando estábamos en la pandemia era una cosa de muchísima urgencia y teníamos que crear el material como fuera sin embargo este proyecto fue evolucionando para ir considerando las buenas prácticas de elaborar material a distancia y quizás una de las más importantes es pensar en qué es aquello con lo cual están interactuando con los estudiantes y eso es a lo que nosotros le llamamos o bueno en general en la literatura se le llaman objetos de aprendizaje que es lo que les voy a contar ahorita un poco más objetos de aprendizaje tiene que ver bueno me paso a las definiciones entonces objetos de aprendizaje tiene que ver como con cualquier unidad de contenido con la cual los estudiantes puedan interactuar y gracias a esa interacción aprender algo por supuesto esa interacción debe ser comprometida debe ser a veces un poco más frecuente debe de ser pues a partir de conocimientos previos que permitan entenderla pero bueno pensamos en objetos de aprendizaje como estas entidades que permiten tener esta interacción y aprender algo y eso puede querer decir muchas cosas de hecho hay varias definiciones aquí les puse algunas la primera dice que es una entidad digital o no digital aquí permiten las dos que pueda ser utilizada para aprender para educar o para entrenamiento entrenamiento pensando a lo mejor entrenamiento para procesos en empresas o procesos industriales otra posible definición es esta de acá dice que es aquí si le pide que sea digital dice que es una entidad autocontenida y reutilizable con un propósito educacional claro que por lo menos tiene las siguientes tres cosas que sean internas y editables número uno el contenido o sea lo que se espera que se aprenda digamos la carnita número dos las actividades por hacer y número tres elementos del contexto y además de esto el objeto de aprendizaje también debe tener una estructura externa que a lo mejor con eso ya no interactúa directamente quien está aprendiendo pero debe tener una estructura externa que la conecte y pues facilite que se interactúe con ella a partir de otras cosas como buscadores o como bibliotecas o como bases de datos y bueno finalmente una tercera definición es esta de aquí abajo también es es un poquito bueno a mí me suena un poquito más informal pero bueno de todas formas es una definición que se utiliza que dice que es un cacho interactivo basado en internet como de aprendizaje electrónico que está diseñado para explicar un solo este o bueno un objetivo de aprendizaje autocontenido por sí mismo entonces bueno tenemos varias formas de pensar a los objetos de aprendizaje pero creo que todas circulan la misma idea es una cosa un cierto objeto un cierto recurso que estamos creando para que el estudiante interactúe con él y pues pueda a partir de ello aprender muchas cosas y hacer esta esta pues como decirlo digamos esta esta diferenciación o reconocer que existen los objetos de aprendizaje es muy bueno porque nos permite hablar de cosas muy importantes como tipos de objetos de aprendizaje por ejemplo o como como relacionar un objeto de aprendizaje con otro entonces conceptualizarlo es fundamental para todo lo que estamos haciendo una primera clasificación que podríamos hacer es una clasificación en recursos que sean para aprender digamos para no tener el conocimiento llegar y adquirirlo y una siguiente bueno y otro tipo de recursos que podemos hacer dentro de esta primera clasificación es los objetos que nos permiten evaluar ese aprendizaje por supuesto esto siempre está interconectado si pensamos en recursos de aprendizaje pues muy probablemente ustedes puedan pensar en muchísimos ejemplos un ejemplo puede ser digamos una nota en un blog en donde se hable acerca de un solo tema o puede ser las diapositivas de un curso o de una sesión del curso o puede ser un video entonces el estudiante ve el video y a partir de ahí adquiere conocimiento o podría ser digamos una bitácora de error a lo mejor el estudiante ya vio un video y después lee una bitácora de error del video para nada más entender un poquito más a fondo si el video tenía algo mal y bueno como que resuene con él esta idea de a mí me parece que había esta cosa que es un poco rara y al leer la bitácora confirmo un poco eso y estoy aprendiendo un poco más del material incluso pueden ser cosas más generales como interactivos geométricos interactivos geométricos es una cosa bueno que podría ser por ejemplo algo en GeoGebra o podría ser una cosa más programada en una libreta de Jupiter o podría ser pues interactivos geométricos incluso manuales si permitimos esta definición de objetos de aprendizaje que incluye entidades no digitales entonces todas estas cosas son recursos con los cuales se pueden aprender bueno digamos recursos de aprendizaje y de este otro lado están los recursos de evaluación que tienen la doble función de reforzar el aprendizaje pero también permitir a el docente o a quien esté dando un curso echarle un vistazo a qué tal están aprendiendo o entendiendo los conceptos pues aquellos estudiantes que están utilizando estos recursos y dentro de recursos de evaluación también tenemos cosas pues que pueden ser muy poco interactivas como digamos unos poquitos cuestionarios que solo es escoger una opción múltiple aunque bueno cuentan la ventaja cuentan con la ventaja de que a lo mejor se pueden auto evaluar o pueden ser cosas pues bastante más complicadas como un examen muy largo con opciones múltiples o de rellenar cosas o de poner columnas otros recursos de evaluación un poco más tradicionales pues son las tareas que dejamos a los estudiantes en los cursos los exámenes y bueno rubricas de evaluación y auto evaluación también nos ayudan como recursos de evaluación y todos estos los estamos pensando como objetos de aprendizaje ¿sale? porque si bien los recursos de evaluación también tienen este segundo propósito de medir la adquisición de conocimiento o que también están recibiendo los estudiantes el conocimiento por otro lado pues también están sirviendo para que los estudiantes mismos al ser evaluados pues aprendan de sus errores aprendan de o confirmen que están por un buen camino entonces pues bueno todo esto cuenta como objetos de aprendizaje les cuento esto porque es el marco teórico en el que desarrollamos nuestro proyecto ahora sí la idea de los proyectos que hemos solicitado y que nos han aprobado ha sido el crear muchos de estos objetos de aprendizaje pero no nada no únicamente digamos en una forma desordenada sino hacerlo de una manera sistemática ¿sale? y eso es lo que les voy a contar en esta parte de la presentación antes de comenzar con la parte del contenido en sí pues me gustaría nada más mostrar aquí en pantalla los integrantes del proyecto hoy en día creo que es bueno reconocer el trabajo de la gente que está ahí estos son los integrantes que digamos están oficialmente dentro del proyecto PAPIME sin embargo hay muchos otros académicos y estudiantes que han estado desarrollando material para el proyecto y también les voy a contar de eso un poco más adelante pero bueno les dejo ahí tantito la diapositiva para ver si identifican algunos de ellos bueno y déjenme ahora sí pasar al proyecto ahora sí el proyecto por sí entonces este proyecto PAPIME que les estoy contando o bueno estos dos proyectos tienen como objetivo lo siguiente es comenzar un enfoque unificado y articulado para crear cursos completos de acceso libre gratuitos y de calidad para la impartición y el autoaprendizaje de asignaturas de los primeros semestres de la licenciatura en matemáticas de la facultad de ciencias igual es un objetivo los objetivos necesitan explicar claramente pues qué es lo que se está haciendo y es lo que nos permite enfocar los esfuerzos cada una de estas palabras es muy importante cuando se habla de un enfoque unificado pues justamente habla de esto de no únicamente estar haciendo bueno recopilando a lo mejor un vídeo que encontramos por allá y otro por allá porque esos pues no se articulan bien y puede pasar esto que comentan los estudiantes de que a lo mejor lo que aprendiste con un curso no te permite pasar al siguiente porque las expectativas no cuadran entonces unificado tiene que ver con esto y articulado también otra cosa muy importante es que en general casi todo el trabajo que estamos haciendo está enfocado en crear cursos completos entonces no se trata sólo de tratar uno o dos temas en algunos vídeos sino de a deberas cubrir toda la teoría dentro de un temario oficial y luego vienen otras palabras también clave para digamos la filosofía detrás de este proyecto que es que deben ser cursos de acceso libre o sea que no se necesite un registro complicado para entrar a ellos gratuitos o sea que quienes los usen no paguen por usar el material por sí mismo a lo mejor gasten en otros sentidos en la electricidad que gastan en el internet pero digamos en el sentido del material por sí mismo la idea es que sea gratuito y finalmente que sea de calidad entonces que todo esté hecho con ciertos estándares a lo mejor siguiendo ciertas listas de cotejo o siguiendo ciertos criterios que permitan este pues bueno garantizar que el material es correcto matemáticamente que es correcto este todo lo que se está diciendo ¿che? bueno ¿cuál es la idea de esto? queremos crear el material pero justamente no es nada más para que se cree sino que además eso se utilice ya de veras para impartir o autoaprender este asignaturas pues muy específicas aquí está focalizado en los primeros semestres es el objetivo general de la primera etapa de nuestro proyecto aunque en este último año pues ya avanzamos un poco más que únicamente en los primeros semestres bueno si nos vamos a cosas un poquito más concretas digamos ya como de cómo ese plan lo vamos a desarrollar en algunos subobjetivos pues precisamente lo que estamos haciendo es crear cursos de acceso libre gratuitos y de calidad queremos ofrecer así de manera muy concreta ofrecer vías alternativas de educación a la población de la licenciatura en matemáticas y bueno debemos decir también a aquellos que les interesa estudiar matemáticas pero que no necesariamente estén formalmente dentro de una licenciatura otra cosa que queremos hacer es que los cursos que vayamos haciendo estén unificados en una misma plataforma para que puedan estar intercomunicados entre sí y finalmente queremos dentro de todo este proyecto y bueno lo que hemos estado trabajando es que también se fomente esta cultura de hecho en parte esta plática va por ahí queremos fomentar la cultura de esto de la educación a distancia para que pues más profesores se animen a crear material de calidad y bueno lo pongan a disposición del público en general de manera gratuita y libre y pues lo compartan para que se dé a conocer para lograr esto para lograr esto pensamos en diseñar los cursos de cierta manera específica les podría contar un poco más de eso tal vez en otra ocasión no me quiero meter mucho como en las propuestas didácticas porque digamos tomamos algunas ideas generales de cómo se planifica didácticamente pero muy a grandes rasgos la idea es hacer interactuar estos dos tipos de objetos de aprendizaje que les contaba al inicio están unos que son de aprendizaje y otros que son de evaluación y bueno se ha visto en algunos estudios que la mejor forma de hacer interactuar estos recursos para digamos mejorar la verdadera adquisición del conocimiento es intercalando las cosas de aprendizaje con las cosas de evaluación entonces bueno aquí esto más o menos quieren decir estas dobles flechas cuando pensamos en un mismo curso lo que estamos diciendo es ok va a haber unos materiales como notas por visión o videos o diapositivas o bitácoras o interactivos cualquiera de estas cosas que son como muy explicativas pero en contraparte va a haber también algunas herramientas que son tecnológicas que podemos hacer ahora para que exista retroalimentación pues más o menos constante y frecuente para que los estudiantes puedan darse cuenta de si les está fallando algo entonces bueno un curso la idea es más o menos sencilla debe de cubrir todo el material del curso sin embargo no es nada más que cubra todo sino que lo cubra haciendo este brinco entre enseñar y evaluar enseñar y evaluar enseñar y evaluar con el fin de ir maximizando esta adquisición de conocimiento y otra cosa pues que también resulta ser digamos un efecto secundario muy positivo de esto es que al tener cuestionarios por ejemplo que van evaluando o que van detectando las respuestas de los estudiantes pues poco a poco uno puede hacerse una idea de cuáles son a lo mejor las ideas incorrectas que los estudiantes a veces se crean y pues uno puede atender esos detalles teóricos específicos a lo mejor ya en algunas sesiones en vivo no necesariamente presenciales pero en vivo digamos síncronas como les decimos ahora bueno entonces un curso consiste en elaborar cada una de estas cosas hacerlas interactuar entre sí intercalarlas y eso subirlo a una plataforma LMS que es básicamente una plataforma de aprendizaje pueden pensar en este Moodle pueden pensar a lo mejor en Google Classroom o pueden pensar en otras plataformas que es también un poco hacia donde nosotros vamos eso es un curso pero lo que estamos haciendo nosotros es más bien hacer esto mismo pero para todos los cursos de la licenciatura en matemáticas entonces no queremos únicamente hacer un curso y ya sino que además haya varios cursos y de tal manera que si por ejemplo este curso de acá fuera álgebra superior 1 los alumnos puedan encontrar continuidad entre tomar este curso en línea a distancia con tomar el siguiente de tal manera que todo lo que se esperaría saber para empezar a aprender los conceptos de álgebra superior 2 pues quede cubierto en el curso anterior de álgebra superior 1 o bien en otros cursos sugeridos con una seriación anterior a este entonces bueno pongo el diagrama de proyecto a mediano plazo porque aunque digamos en el día a día trabajamos y cada persona está encargada de un solo curso queremos tener este panorama más o menos grande en mente para que pues estos cursos también interactúen entre sí cuando empezamos todo esto lo hicimos con algunos cursos de referencia en mente creo que vale la pena mencionarlos siempre es muy bonito mencionarlos un primer curso que tomamos en cuenta para pensar en todas estas cosas fue el curso de geometría moderna 1 del laboratorio de enseñanza bueno la encargada del laboratorio de enseñanza es Tania Chicalote que a lo mejor se acuerdan que estaba por ahí en los nombres de las personas que forman parte del proyecto y bueno básicamente el curso es justamente para enseñar geometría moderna 1 con estas ideas hay contenido teórico y luego hay actividades interactivas y luego también hay interactivos un poco más geométricos que utilicen GeoGebra bueno ahí pueden ver un poquito eso o sea que hay problemas para ir pensando luego hay una sesión sincrona que tuvo a distancia luego unas notas para leer y otros problemas etcétera otros cursos de referencia también muy buenos son los de Arilin Smartworld que también Arilin Aro es otra de las integrantes de nuestro proyecto bueno ella y Luis Jorge Sánchez Saldaña que es profesor de aquí del departamento de matemáticas también han creado varias páginas y varios videos para sus cursos y los han organizado de esta manera pues que precisamente permite ir digamos evaluándose entonces si pueden ver aquí la estructura es igual videos notas en diapositivas y abajo vienen cuestionarios y ejercicios para ir pues bueno ir evaluando todo este conocimiento ahí pueden ver pues otras imágenes de los cursos de Arilin y bueno también tengo yo algunos cursos en el portal modul.necomar.com en donde estuvimos haciendo esto mismo durante el periodo de la pandemia bueno esta es otra otra captura y bueno ¿qué ha resultado de todo esto? ¿cuáles son las cosas que logramos? ¿cuáles son los avances que hemos tenido en 2021 y 2022? bueno una primer cosa que creo que es la más importante es que logramos crear esta plataforma para unificar todo la plataforma se llama matemáticas a distancia y ya está disponible la pueden ver ahora mismo en vivo en www.medistancia.com un poco de las cosas técnicas es que la elaboramos con Flask este es un trabajo colaborativo que hemos hecho bueno entre yo y algunos estudiantes de servicio social estamos trabajando para que nuestra base de datos de objetos de aprendizaje sea compatible con otras entidades y estamos teniendo cierto seguimiento con Google Analytics porque también queremos entender pues si esto está teniendo un impacto y bueno qué tanto impacto está teniendo lo que queremos hacer un poco más adelante es tener un sistema individual de usuarios para que cada persona que entre a la plataforma pueda ir llevando un seguimiento de las actividades que ya hizo o de cómo le ha ido en los cuestionarios o a lo mejor etiquetar sus actividades favoritas la página se ve más o menos así tiene un buscador tiene un árbol de recursos para explorar la página bueno digamos el temario de la licenciatura en matemáticas viene a la parte de comales que es la idea esta de tener cursos completos y bueno vienen otras herramientas para conocer más acerca del proyecto hay otra cosa que también ya logramos hacer que es hacer una página de documentación en donde explicamos cómo se puede contribuir con el proyecto es un trabajo en curso pero ya hay varias cosas explicadas ahí vienen guías para que estudiantes que quieran realizar su servicio social con nosotros o sus trámites de titulación con nosotros lo puedan hacer y también hay algunas guías para elaborar ciertos objetos de aprendizaje esto ha resultado fundamental para esto de que pues esté más o menos unificado todo nuestro esfuerzo que hay objetos de aprendizaje que se parezcan a otros y que se sienta una experiencia un poco más consistente y un poco más adelante ahí mismo queremos hacer otras guías de objetos de aprendizaje la página de documentación se ve más o menos ahí pueden llegar ahí pues en la mismísima página de matemáticas a distancia en la esquina superior derecha por ejemplo aquí se explica cómo hacer entradas de blog cómo pueden contribuir ustedes en términos de hacer entradas de blog hemos nos hemos esforzado mucho para que esto también se popularice entonces tenemos una página en redes sociales en facebook tiene 4397 seguidores la última vez que verifique hace poquito la lanzamos el 15 de abril de 2021 se publica se han estado publicando publicaciones con frecuencia hemos tenido 105 para que se vaya conociendo el material que vamos haciendo y por supuesto nos gustaría un poco más adelante hacer un mejor seguimiento estadístico por ejemplo de nuestras nuestra demografía así de pues de dónde nos están viendo la gente nos interesaría mucho saber los rangos de edad a lo mejor de qué regiones del mundo etcétera más o menos la página se ve así pueden ver aquí algunas de las publicaciones no hay personas que lo siguen y pues bueno con todas las ventajas de las redes sociales o sea cuando hay alguien que le interesa esto va a recibir notificaciones de las noticias de nuestro portal pues en su propio facebook es otra captura de la página del proyecto y bueno también me gustaría presentarles una tabla de resumen para contarles pues los objetos de aprendizaje mismos que hemos hecho tenemos el portal de matemáticas a distancia que bueno es nada más uno pero en términos de objetos de aprendizaje nuestra base de datos ya cuenta con 969 objetos de aprendizaje entre videos diapositivas cuestionarios entradas de blog todo eso tenemos 969 objetos de aprendizaje que han sido etiquetados con esta información interna y con información externa en la plataforma tenemos disponibles ya 8 cursos en una versión completa quizás que todavía necesitan un poco de correcciones pero ya una versión digamos más o menos hacia donde queremos que vaya se han registrado 20 estudiantes en proyectos de titulación para hacer sus trabajos digamos terminales sus trabajos de fin de licenciatura con nosotros y bueno ha habido 40 estudiantes en servicio social que han hecho o bien todo o bien parte de su servicio social con nosotros hay algunos otros indicadores que también me gustaría comentarles por ejemplo de páginas vistas en el blog que es uno de los recursos que más utilizamos pues ahí tenemos como un millón de páginas vistas desde que comienza el proyecto en cantidad de usuarios estos son como 650 mil usuarios de suscriptores pues hay como 239 y en términos de vistas de videos tenemos como 480 mil estos números son bastante grandes y bueno me parece que son un buen indicador de que estamos teniendo un alcance pues que va bien es un alcance bueno es todo lo que quería contarles por el momento bueno me gustaría agradecerles por su atención por llegar hasta esta parte del video y bueno nada más para cerrar me gustaría invitarlos a que conozcan un poco más del proyecto y a que participen si les interesa todo esto que estamos haciendo y tienen alguna idea de cómo podrían contribuir toda la ayuda es bienvenida pueden ir a la página del portal de matemáticas a distancia y allá hay un poco de información en la esquina superior derecha donde dice colabora o bien pueden enviarme un correo esa es mi dirección pues ahí también les puedo contar de todo lo que necesiten ¿sale? entonces pues bueno le voy a dejar aquí voy a salir de la diapositiva y bueno ya nada más aprovecho para despedirme les deseo que se la pasen muy bien en estas sesiones del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana muchas gracias y hasta pronto